Con una indiscutible huella en el quehacer discográfico del país, llega la empresa de grabaciones y ediciones musicales EGREM al aniversario 58 de su fundación. Considerada el sello disquero más longevo de Cuba, la EGREM posee el archivo musical más grande de Latinoamérica, 70 mil registros sonoros presentes en discos, cintas, casetes, DVDs y audiovisuales. Gracias a esa labor de conservación del patrimonio sonoro cubano, hoy podemos disfrutar de voces ilustres como la de Rita Montaner, Benny Moré o el Trigo Matamoros. Por sus estudios han pasado también grandes referentes de la música cubana, Ernesto Lecuona, Benny Moré, Silvio Rodríguez, Los Bambán e incluso estrellas internacionales como Nakin Cole, Josephine Baker, Harry Belafonte, Miriam Mativa o Fito Paez. A lo largo de estos 58 años de existencia, la Gerencia ha asegurado una presencia constante en el panorama musical nacional y extranjero. Una muestra clara de la intensa labor de su colectivo por seguir propiciando la difusión del fonograma cubano en el mundo.